hola amigos bienvenidos nuevamente al canal que rico me pueden acompañar porque en el día de hoy les tengo un vídeo de compras navideñas aquí les voy a enseñar los precios las tiendas que tengo voy a estar usando en esta navidad y también el color no crean que yo hice estas mega compra en un solo día estos son compras que tengo acumuladas desde enero porque cuando se cogen las mejores ofertas es después de navidad así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final bueno amigos vamos a comenzar primeramente con la tienda michael's allá hay decoraciones preciosas para cada temporada pero es un lugar muy costosito así que estuve comprando estos en enero por 5 99 pero su precio original es de 19 99 yo les compartí esto en ese tiempo por mis historias también compré ese mismo día este pinito este cuesta 24 99 también pagué 5 99 esto es de vidrio en verde muy bonito vamos a ver qué más compré allí a esto esta guirnalda que son unas bolitas de madera en color rojo estás muy linda para ponerla alrededor del árbol en cualquier lugar en sino en un sofá con una cobija con unos cojines en la chimenea donde ustedes deseen pero éste costaba 12 99 y yo pagué 3 99 por esto también quiero enseñarles esta otra guirnalda que la conseguí ahí mismo pero ésta es de pompones en color rojo lo más de linda esta guirnalda yo la usé en febrero para el día del amor y la amistad para que decorar ahí en la cama pero en realidad esto es de navidad ahí mismo conseguí una cinta navideña ancha esta cinta es de 15 centímetros de ancho por 18 metros de largo mira qué precioso esto para hacer moños o hacer como ponérselo al árbol hacia alrededor se ve precioso esta cuesta original el precio original es de 25 99 pero yo pagué 9 99 por esta hay una tienda en colombia que se llama carolestes venden decoraciones para el lugar bonitas preciosas entonces yo compré estas velas yo no sé qué material es como un acrílico un epoxi una resina no sé están súper lindas compramos estas verdes no habían rojas y mi mamá compró amarillas mira qué bello está eso para decorar ahora para navidad por las tres pagué 5 99 esto próximo que les quiero enseñar es de una tienda que se llama 99 cents pero nosotros aquí en florida no la tenemos esto lo compré en san antonio texas son unas lucecitas pero son muy curiositas porque tienen en la parte de adentro del bombillo como un confeti como una cosita en color dorado y también había en color plateado mira qué lindas están y tenían el precio de 3 99 pero como esta era verano pagué 1 49 por cada lucecita continuamos con la tienda si galerí que me encanta esta tienda pero ya saben que también allí cuestan muy cargas decoraciones pero como les parece que yo vi esta decoración en una sección donde estaba todo al 40 por ciento de descuento vea qué belleza esto cuesta 25 dólares pero estaba en la sección del 40 por ciento cuando la muchacha nos dice todo lo que está ahí tiene el 70 y el 75 por ciento de descuento así que amigos pagamos 6 25 por esto qué tal les parece y las tenían en ese descuento porque estos son de una colección de hace dos años tiene también el otro más grande yo le pregunte a ella que si tenía el otro porque quería el otro y no lo tenía me dijo no tienes que ir a otra tienda así es amigos de que me quedé con las ganas pero miren esto vaya a mí no me importa que sea de la colección del año pasado eso está precioso y otra cosa que tenían en descuento era este espejito mira qué bello está este tenía el 70 pagué 3 99 por esto miren esto qué lindo está para el tocador o si no también para ponerlo encima de unos libros así como decorativo esto es como en una pasta acrílica y tiene esta decoración acá lo más de linda súper precioso seguimos con amazon lo próximo que les voy a enseñar no es de navidad lo compré pues para usarlo todo el año es un set de cerámica donde puedes poner la pimienta la sal y vienen en en color verde en color rosado mira qué precioso está me fascinó pero me encantó más este en color blanco y dorado porque así nos sirve para todo el año y yo lo quiero para poner precisamente el azúcar el azúcar morena el azúcar de dieta y trae las tres jarritas así aparte y el plato para ponerlas mira qué bello está el esto me encantó también la cuchara la cucharita tiene una forma de flor lo más de linda mira está súper precioso esto yo no sé si la puedan ver bien vea vea la cuchara qué linda es como en una figura de flor así toda preciosa en color dorado por amazon también sino que este si no lo quise sacar ahí en amazon yo les dejo todos los enlaces de las cositas de amazon que yo haya pedido yo pedí esto porque tengo una idea para hacer esto son unas bolas de luces esto es en metal son pesaditas hay que armarlas para poner enfrente de la casa para poner en el patio o incluso para poner dentro de la casa estas me costaron 119 dólares porque son del diámetro de 16 pulgadas la más grande porque vienen otras más pequeñitas más económicas y otras creo más pequeñitas por amazon también conseguí estas lucecitas que creo que las venden son unas lucecitas pero no tienen cables si no tienen alambre yo tengo varias de estas pero no tenía así que tuvieran el control porque éstas las puedes poner alto por allá donde tú no alcances o en algún lugar y ya con el control pues la apagas y la prendes mira trae todo ahí para poner las baterías y eso me pareció muy chévere porque muchas veces uno está prendiendo todas las lucecitas entonces es mejor así con el control por este paquete me parece yo le voy a dejar el precio aquí pero me parece que fue 9.99 les voy a enseñar una cosita que compré en la tienda Ross que a mí me encanta comprar allí muchas decoraciones de navidad pero este año no he comprado nada ahí y esto no es de navidad lo que les voy a enseñar este es un bol lo más de lindo vienen en tres diferentes tamaños este es el más pequeñito y me encanta porque estos se parecen mucho a las decoraciones que hace el diseñador Michael Aran a él le gusta mucho combinar el metal dorado con lo plateado y mira se ve lo más de lindo muy elegante sutil súper precioso por este pagué 6.99 y el que le sigue pues es un poquito más caro y está el otro pero solamente encontré este antes de continuar yo sé que están curiosos en saber qué tema voy a usar a mí en realidad un tema en específico no me gusta porque no me gusta llenar la casa con una sola cosa como llenarla toda de renos o toda de Santa Claus o toda del gingerbread que también es tan lindo sino que me gusta como variadito como que el reno el Santa Claus el pinito así bien bonito así que tema no tengo pero color si este año como ya pudieron ver bueno pensarán ustedes que los colores tradicionales rojo y verde no voy a usar solamente el color rojo tal vez combinado con blanco y con dorado pero más rojo así que no se vayan a perder esos videos y tengo también verde conseguí verde porque mi mamá quiere decorar de color verde entonces por eso vieron algunas decoraciones aquí en ese color vamos a continuar porque seguimos con la tienda allí venden unas belleza también de decoraciones y los precios allí son muy accesibles vean yo compré estas guirnaldas de cerezas y las piñitas del pino vea que linda compré tres de ellas y estas vienen nevadas porque hay otras que las tienen así sola la cerecita por estas pagué 17.99 pero esto está muy lindo para poner en la chimenea para poner en el árbol es una belleza y me encanta porque la parte aquí del palito es de color cafecita un color cafecita lo más de bonito sigo con burlington allí en burlington encontré una bandeja tan hermosa mira en metal color dorada mira las manijas que lindas están está súper elegante y la cosa es que yo estaba buscando una bandeja redonda grande y casi nunca hay siempre son un poquitito más pequeñita yo tengo otras de más pequeñas y esta me pareció tan hermosa tan elegante y vean el precio 16.99 pagué por ella está súper súper linda ya por último quiero enseñarles unas decoraciones que compré en la tienda Changsil Flower la tienda china que tanto nombro yo aquí en el canal yo los llevé hace poquito a hacer un tour ahí así que por acá les dejo ese vídeo para que después de que terminen vayan y se den más ideas vean amigos qué belleza este reno en color rojo con su bufandita esta parte de acá tan lindo y los cuernitos en color dorado me pareció súper elegante súper lindo me compré dos de ellos a 19.99 tenían otro más grandecito por creo que eran 25 dólares el otro 24.99 pero qué tal les parece esto muy elegante muy lindos son como en terciopelo pero son en plástico esto es plástico no es pues cerámica ni nada de eso me parece como más fácil como para guardar que no queden pues como tan pesados compré también esferas vean esferas de tamaño grande y también otras esferitas que tienen lentejuelas súper lindos lo único amigos que si de verdad les voy a ser bien sincera en comparación al año pasado en todas las tiendas han subido los precios anteriormente unas esferas como estas costaban 6.99 ahora cuestan 10.99 está más costosito ahora claro ahí mismo en la tienda china tenían una caja grandísima con puras decoraciones viejitas dañadas y costaba todo 4.99 3.99 1.99 y me puse a ver qué era lo que tenía y esta costaba 4.99 este árbol un pinito estos yo los vi hace dos años y costaban 29.99 bueno venían en diferentes precios porque este era el más grande había otro más pequeñito y por este pagué un dólar por este estaban ahí como deshaciéndose de todo lo que tenían porque estaban algunas cosas mira así dañaditas de todas maneras yo aquí las arreglo porque me parece una decoración bonita para combinarla con un color rojo color verde este bueno ya saben que aquí hacemos tanta cosa en el canal y me gustó todos estos brillitos que tiene aquí alrededor lo más de lindo vea qué belleza compré también este es un cardenal un pajarito mira qué belleza está súper lindo me gustó mucho ese color yo estuve buscando uno así el año pasado y no lo encontré porque yo los había visto ahí pero ya no tenía ahora te quiero enseñar de ahí mismo la tienda china estas flores estas son unas magnolias mira qué bellas están súper preciosas estas hay en todos los colores muy muy lindo estas en color rojo y qué tal les parece estas mira qué belleza están un poquitico aplastaditas porque estas como se guardan así estas son para mi mamá vea qué belleza estas y son unas noches buenas cuestan 6.99 4.99 3.99 dependiendo dependiendo yo ya ni me acuerdo porque compré otras también unas espigas vea compré también estas espiguitas sino que no las saqué de la bolsa porque se protegen más ahí y aparte tienen el brillantico que me riega por todo lado compré dos cuatro cinco de estas son hermosas para los arreglos florales se ve bellísimo bueno otras florecitas que compré fueron estas en color blanco que están divinas divinas sino que hay que abrirlas bien y bueno ya saben arreglar bien en la decoración pero esto es súper bello y por último compré esto en la tienda del dólar tri yo hice también unas compritas allá de materiales de esferas de cositas que se las enseñe aquí en mi canal de blogs pero me pareció esto súper lindo para enseñárselos hoy porque es también como una tirita de una ramita que puede uno también hacer decoraciones meterla en un jarrón con esferas o si no para alguna bandeja está muy bonita me compré cuatro de estas bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que las decoraciones te hayan gustado mucho tanto como a mí y no te pierdas los siguientes vídeos porque les voy a traer tour por las tiendas le vamos a ir a Christmas Palace at home allí tienen decoraciones súper hermosas y también activa la campanita para que no te pierdas los vídeos de decoraciones y de manualidades nos estaremos viendo para el siguiente vídeo chao 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 chao